¿Qué tal? Muy buenas noches. Cuenta atrás para Eurovisión en Lisboa. Ya está todo preparado para acoger el Festival Internacional en el que Amaya Romero y Alfred García representarán la canción de España. Hoy analizamos todos los detalles de este certamen internacional. 1.800 metros nadando en el pantano de Ayoz, 85 kilómetros en bicicleta hasta Pamplona y 21 kilómetros de media maratón por el casco antiguo. Es el menú de la cuarta edición de la Half Triathlon Pamplona-Iruña que este sábado arranca a partir de las 2 y lo podrán ver en directo aquí en Navarra Televisión. Y repasamos algunos de los estrenos que llegan a la gran pantalla. Entre ellos un documental sobre la vida y el trabajo de la cantante de ópera María Calas y una película francesa que cuenta la historia de un pueblo en el que desaparecieron todos los hombres. Estamos ya en la recta final para este Festival Internacional de Eurovisión. Lo vamos a analizar y lo vamos a hacer con nuestros invitados. Empezamos ya saludando a Santi Echeverría, periodista musical. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar por aquí. Gracias. Saludamos a mí de Alberto Guzmán, periodista y creo que eurofan con peso. Buenas noches, encantado de volver a mi casa, Navarra Televisión, que hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Bienvenidos. Bienvenido. Y Víctor Fernández, periodista también, para analizar todo lo que no sé de si eurovisión. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a empezar. Lo primero os quiero preguntar qué pronosticáis para la canción de Almaya. Iba a decir, bueno, de Alfred y Almaya. Sí, los Almaya. Los Almaya, sí. Los Almaya. Pues fíjate, yo cuando la sacaron y las primeras casas de apuestas se empujaron muy fuerte por ella, tenía buenas vibraciones. Pero después de ver la final del martes, y ahora se está celebrando, por cierto, en estos momentos la segunda semifinal, el ISWA, yo dudo que acaben en el top 10. O sea, es que hay un muy buen nivel este año en eurovisión y sobre todo muy buenas puestas en escena. O sea, países que en principio no eran favoritos, como Lituania, están despegando muchísimo las apuestas. Ojo con, bueno, Israel desde el principio está como favorita, pero ojo con Chipre, que está on fire. Nunca mejor dicho. Nunca de que la canción se llama Fuego, por cierto. Y no sé, y alguna sorpresa, también no hay que perder de vista a Francia y Reino Unido, que van con grandes apuestas. Yo creo que España, entre que es un país que no se le tiene mucho cariño en el Festival de Eurovisión en estos últimos 20 años, y que la canción suena un poquito a Frozen, un poquito así demasiado ñoña, creo que le va a pasar factura, fíjate. ¿No es el estilo, quizás, de canción que está llamada a ganar Eurovisión? Víctor. No, yo iba a decir que al final, tampoco hay, así como antes siempre decía, esta canción es muy eurovisiva, ¿no? Yo creo que eso ya se ha dejado un poco de lado, porque el año pasado, por ejemplo, ha no salvado sobra, que es una cosa como lo anti-eurovisivo, ¿no? Pero sí que yo creo que lo que les falta, o por lo menos lo que estamos viendo en los ensayos, que igual luego en la final se crece, es como llegar, ¿no? Esa magia que nos han transmitido en Operación Triunfo, que todos estamos aquí enamorados de ellos, parece como que no... Que en Europa no la han captado. Sí, sí, yo creo que como no lo consiguen hacer, por lo menos en el escenario, no sé si luego en la final sí que lo consiguen y nos enamoran a todos, ¿no? Pero yo también tenía esperanzas, yo creo que hemos vivido todos el efecto rosa de España de cuándo fue que íbamos a ganar y ahora estamos todos un poco ya más preocupados. Yo tengo un amigo que es experto en Eurovisión y siempre dice que en España se pierde la perspectiva del festival. Siempre se nos dice que estamos muy bien posicionados, que somos favoritos, pero luego la realidad externa es muy distinta. Y Alfred y Amaya son muy famosos en España, en nuestro país, pero no olvidemos que este es un certamen en que participan más de 45 países y a Amaya y a Alfred en Estonia les importa muy poco si han ganado Operación Triunfo o son pareja o no lo son. Aparte que hay que analizar un poco qué pasa realmente en Eurovisión, ¿no? ¿Cuánto tiene de música y cuánto tiene de espectáculo? No sé si te estoy pisando algunas preguntas, pero es que no. Pero mira, adelantamos. ¿Cuánto vale el show y el... ¿Cuánto vale el artificio? Pues al hilo de lo que decía hace un momento Víctor, yo creo que Portugal el año pasado dio la campanada porque nadie esperaba que una canción así entrara en Eurovisión y fuera interpretada con semejante nivel de emoción. Y eso dejó a todo el mundo patas arriba, como se dice vulgarmente. Entonces, claro, este año ha habido países que han apostado en ese corte. Se puede decir, ¿España apuesta en ese corte? Para mí Alemania sí apuesta en ese corte. Me parece que es una canción muy bien interpretada. Pero vuelvo a insistir, porque lo dije aquí cuando ganó Amaya Ote, yo creo que Amaya tendría que haber ido a Eurovisión con la canción de Rosalén. Porque esto es un mundo global, Eurovisión es un mundo global, aparte del espectáculo y de la parafernalia y lo bien queridos o no mal queridos. Y un vals tan claro en cuanto a rítmica y lo que puede transmitir esa canción, yo creo que Amaya lo hubiera defendido mejor y hubiera sido mucho más emocionante. Y creo, no sé si me voy a equivocar, que mi vaticinio para España, me voy a mojar ya, va a estar entre el 15 y el 20. Y del 15 no van a pasar. Y luego no hay que olvidar además un dato muy importante, porque en Eurovisión antes, sí que hubo en los 90 o principios del 2000, una fórmula de canciones eurovisivas que triunfaron. Con Suecia la impulso, Inglaterra, bueno, ese núcleo como de pop, de tecno-pop, de pop-dance que funcionó muy bien. El mainstream, exacto. Pero sí que es cierto que en los últimos años gana lo anti-eurovisivo en principio. La calidad de la canción del año pasado de Sábado Sobral era maravillosa, su interpretación emocionó a Europa entera. Y creo que por ahí van los tiros, por lo auténtico, por lo diferente y por lo personal. Y nuestra canción es demasiado Disney, muy comercial, pienso yo. Quizás ha perdido ese efecto sorpresa que fue el año pasado, que ganar algo que nadie esperaba, claro, este año va a volver a ganar uno que ya es como lo del año pasado, un poco ese estilo más pausado. Es que si estás a pensar en la razón de Eurovisión, dices, ¿qué tiene que llevar un país a Eurovisión? Que es el debate de siempre. ¿Tiene que llevar algo étnico o tiene que llevar algo globalizado para que guste a todo el mundo? Y estamos siempre en esa dinámica, en esa dialéctica. Entonces, a mí me da mucha pena que se haga tan global y que se haga además tan esclavo a Eurovisión del espectáculo. Y lo que dices tú, este año hay unas puestas en escena brutales que a toda la gente le tiran patas arriba. Y Chipre, que es la gran tapada, igual este año vuelve otra vez a las andadas y gana. Porque tiene un puntito, hay un momento en la estructura de la canción en que hay una gaita sintetizada que recuerda al Mediterráneo y que le da el bandazo para que esta chica que va de superdiva total, que va de Beyoncé, y además que parece una modelo desfilando porque además sale en plan pasarela. Y que bailarinas y que puesta en escena. ¿Cuánto pesa la puesta en escena? ¿Cuánto tiene que pesar? Eurovisión, no olvidemos que Eurovisión es el espectáculo audiovisual más visto del mundo. Que casi duplica la audiencia de la gana de los Oscars. O sea, que en Australia, que por eso está Australia como país invitado desde hace cinco años, es una de las celebraciones televisivas, no del país, que son más vistas. Entonces, claro, aunque no lo creamos, aparte de los eurofans, que son los que vemos las canciones desde enero, desde febrero, desde que se ponen en marcha, el 50%, más de 50% de la gente que vota, vota esa noche a través de la aplicación del festival, a través del móvil, y ha visto solo ese espectáculo. Entonces, que una canción sea más bonita o menos bonita, cuenta, por supuesto. Pero, ¿con qué te quedas? Pues con el movimiento del pelazo de la de Chipre, con la gallina de Neta, la de Israel. Es que eso es lo que te, a la hora de recordar las canciones, es lo que te recuerda. Oye, no, Chiquilicuatre, cuando fue en 2009, que se rumorea además que la UER, la Unión Europea de Radio Difusión, le llamó la atención a la televisión española por llevar semejante basura. Chiquilicuatre, que era una canción de mierda, podemos hablarlo así, quedó en el puesto número 13, mucho mejor que otros representantes españoles en los últimos años. Creo que no lo hemos vuelto a superar, me parece, desde aquella época. Creo que no hemos llegado a una posición tan... Sí, Pastora Soler quedó octava después, la única. ¿Y qué tal la promoción? ¿Importa mucho también la promoción que se haga los días previos, la historia que se cuente detrás de cada canción y cada participante? Yo creo que no. O sea, José María Íñigo o Uribarrio lo hacían muy bien, esto es una nota de color justo antes de la canción. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando ganó Lorín por Suecia, que dijo José María Íñigo que tenía familia en Pamplona, yo recuerdo también aquella anécdota. O sea, pero la promoción... A ver, los españoles que viven en Francia, en Suecia, en Malta, te van a votar, eso está claro. Yo creo que lo que más importa es dar el pistoletazo, o sea, innovar, y sobre todo hacerte un videoclip en el que llames la atención en enero, y luego mantener la esencia, que también eso es contraproducente, porque hay que haber pasado con Israel, que era la clara favorita, y la puesta en escena está un poco flojeando. Que, por cierto, cuando acabó la primera semifinal, no sé si habéis visto el vídeo, se cayó por esas escaleras, que casi tiene que ingresar en urgencias, a la neta. Pero parece que no ha sido nada y que va a poder salir al escenario. Yo la verdad es que no entiendo, perdonadme, lo del bombazo de Israel desde el primer momento, porque es que esa canción... Tiene millones de reproducciones ya, pero es que la analiza de esa canción y es puro fuego artificial. O sea, una canción que intenta una cantante hacer un beatbox, pero que no lo termina de romper, que intenta hacer un algo acapella también espectacular y no lo termina de hacer, y además estructuralmente es una canción que está súper deslavazada, o sea, tiene una estructura que no hay por dónde pillarla. Entonces, claro, pero efectivamente, cacarea. Pero es divertida, le pone color y ya... Le pone color y entonces dices... Luego cada festival tiene su... La número uno. Cada festival, cada edición tiene su simbología, ¿no? Y, por ejemplo, este año, pues el gallineo de Neta, pues todos los... O sea, miras las imágenes de los reportajes que están haciendo todos los canales y todos están con la tontería de la gallina. Pero también lo hacían con los pies de Baré y luego, sin embargo, no. Exacto. Nos quedamos un poco a medias igual, ¿no? Pero bueno, creo que la apuesta israelí está muy por encima de Baré, de nuestra Baré, que es simpaticísima, pero la canción... Y luego, aparte, yo estoy muy en contra de que canten en España en inglés. O sea, vamos, es un idioma fabuloso el castellano y el español y ha marcado un gran precedente en Portugal cantando el año pasado en portugués porque creo que en la pasada edición solo cinco países cantaron en sus propias lenguas y este año hay trece. Así que esto igual va encrechendo. Debería ser así. Este año había varias canciones de otros países que también estaban en castellano, ¿no? La de Fuego, por ejemplo, de Chipre, lleva esa parte un poquito de Steven Castellano y había alguna en alguna preselección que también está en castellano. O sea, quiero decir que igual también en castellano llegamos, ¿no? El mejor puesto de Rumanía de la historia, que era Bolíngo, la canción famosísima, la cantaba solo en castellano. Mejor que España que va aquel año, de hecho. No verán exótico cantar en castellano, solo no funciona, pero hay... Hay una canción que me ha llamado mucho la atención porque es como volver a apelar al espíritu nacional, al espíritu patrio, que es lo que ha presentado este año Dinamarca con Rasmus, la habéis visto, ¿no? La de los vikingos. Me encanta porque han dicho, andala, el manotazo encima de la mesa y han dicho a la porra, el rollo mainstream, el rollo global y vamos con lo nuestro y vamos a hacer una canción épica, que te mueres. Bueno, pero hay grandes ejemplos, Santi, yo me acuerdo cuando en el año 2007 ganó Ruslana por Ucrania, que era una canción súper folclórica del país y de hecho ya es una estrella en Ucrania total. Irlanda, por ejemplo, que es el país que más veces ha ganado en Eurovision, que ha ganado siete veces, tres de días seguidas en los años 90, siempre ha ganado con mucha flauta irlandesa, mucho folclore. Pero tienes razón, sí que es cierto que estos últimos años la globalización ha llegado al festival y el moderneo que tanto practica Víctor, también bastante, ¿no? O sea, ¿cuántos modernos hay en el festival? Sí, yo creo que va un poquito a menos, casi, pero lo que ese rollo es el rollo de música independiente sí que ha habido unos años que está pegando muy fuerte. Más este año se supone que la esencia que querían buscar los organizadores era precisamente volver a la música, ¿no? Por eso han optado por una puesta en escena como muy... No hay pantallas de LED, no hay nada, es como muy austero el escenario. Aunque, bueno, lo que se llevan son las sobreimpresiones, que eso sí que es casi como muy noventero, ¿no? Sí que quería yo aplaudir muy fuertemente el esfuerzo que ha hecho la RTP, la televisión pública portuguesa, que todos decían que no iba a estar a la altura la retransmisión de un evento como tal. Creo que la primera semifinal fue espectacular. El escenario en que han montado y todo lo que han hecho es fabuloso. Y además, siendo el primer festival de Eurovisión con el objetivo de ser sostenible, es decir, que no suponga más gastos que ingresos. Y se han gastado 70 millones de euros, que parece que... Tela, es de globo. Sí, pero claro, el negocio de Eurovisión, lo que engloba Eurovisión... Dicen que la idea es recuperar 200 millones de euros. Pero, bueno, yo me voy mañana a Lisboa, estoy aquí ya por otras últimas horas en Pamplona, pero sí que es cierto que todavía quedan prazas libres de hoteles. Y no a precios muy caros. De todas maneras, esto que estábamos comentando de no estar por la globalización y que los países vuelvan a expresar un poco su sentimiento patrio, tú este año vuelves a coger las canciones y el 80% son pura producción. Quiero decir que están hiperarregladas hacia lo electrónico. Una gaita mediterránea no es una gaita mediterránea, es algo sintetizado. O sea, seamos serios. Esto es otra vez la música también, tal y como se han producido las canciones que se presentan, están preparadas para el espectáculo. De hecho, los compositores en muchos casos son compositores que ni son del país ni nada que ver. Claro, que comparten con grandes estrellas, que les componen las canciones a países con los que no tienen ningún vínculo. Y que muchos se dedican solo a Eurovisión, de hecho. Hay gente que se dedica solo a sacar canciones para Eurovisión, venderlas de diferentes países. Me parece que era la canción de Durne, por ejemplo. Era un descarte que había hecho Lorín en su año. O sea, quiero decir que eran como gente que se dedica a eso, a Eurovisión y luego vivir de los derechos. Pero es que la Eurovisión Millennial, que nació a partir del año 2000 con esos magníficos escenarios, esas luces, que por cierto, este año, así como anécdota muy curiosa, el escenario tiene más luces y más iluminación que una ciudad como Soria. Imaginaos el despliegue que tienen ahí. Claro, Eurovisión, echamos la vista atrás a aquellos festivales de los 70 y de los 80 con aquella orquesta en directo, con aquel Maestro Leiva, que fue por España varias veces a dirigir. Y también yo creo que eran festivales preciosos, pero no tiene que ver nada, nada que ver eso. Antes, la calidad musical yo creo que era lo fundamental y ahora estamos en el mayor espectáculo audiovisual del mundo. Al final es un programa de televisión. Eso es, un programa de televisión que hay unas audiencias estratosféricas. ¿Qué podemos decir de la puesta en escena? Porque al final son muy jóvenes los representantes, Alfred y Amaya, tienen esa experiencia de haber estado en un concurso como Enotec y ya tienen unas grandes galas. ¿Creéis que van a tener como la solvencia de estar en un escenario en el que hay tantos millones de ojos mirándoles? ¿Puede pasar factura? ¿No? Pero si tú se sienten un gallo como Manel Navarro el pasado año, yo creo que sí, en ese caso van a hacerlo muy bien, son muy profesionales los dos y cantan muy bien. Y por cierto, tuve una pequeña intervención la primera semifinal del martes que me sorprendió a Alfred porque hablaba inglés mejor que un británico. O sea, son gente muy... Yo creo que en ese aspecto no va a haber ningún problema. Sí, yo creo lo que hablabais antes de qué pasa en los días anteriores al festival, que cuándo se vende la canción, la canción se vende antes o después. ¿Y la presión de los medios qué? Yo creo que toda esa presión hace más daño en el propio artista que en el público, quiero decir, que incidir en que el público vaya a votar algo o no. O sea, que psicológicamente el hecho de cómo vayan las cosas al artista le puede hacer más daño que luego que a ti te haga tomar una decisión de cómo votas. Yo creo que van por ahí los tiros. Si ellos, que son jóvenes, consiguen pasar todo este momento anterior medianamente bien y con frescura, luego en el escenario harán lo que saben hacer. Ellos tienen un gran hándicap y es que en la historia de Eurovisión, si las cifras no me fallan, creo que más del 70% de las victorias son mujeres solistas, el 15% solistas masculinos y solo un 5% grupos. Pero dúos creo que han ganado solo dos veces el festival de Eurovisión. No es una fórmula que funcione muy bien en el festival, históricamente. ¿No puede venir de ahí la sorpresa? Yo creo que hay. Bueno, igual es la primera vez, ojalá. O sea, pero sí que es cierto que se tiende más a solistas. ¿Y qué pasa después de Eurovisión para los artistas que van? No sé si luego es un estigma, es una plataforma. ¿Es mejor quedar el primero o quedar el último? Claro. ¿O quedar el último? ¿Qué pasa si quedas el último? Rafael suele decir algo maravilloso al respecto, que él estuvo en Eurovisión. Dice que lo que tenga que ser en la trayectoria de un artista será con o sin Eurovisión. Yo creo que en Eurovisión, si lo sabes aprovechar, ya tenemos a Masiel que lleva viviendo toda la vida de la la la, o sea, llegaron hace 50 años, ahora se cumplen 50 años. Pero, por ejemplo, Soraya Poyella, que quedó penúltima, con una canción que yo creo que era muy buena y fue un puesto muy injusto, sigue su carrera perfectamente y le va muy bien. Y, por ejemplo, Anabel Conde en el año 95 por España quedó segunda y jamás hemos vuelto a saber nada de Anabel Conde. Yo creo que tampoco influye mucho en lo que es la carrera. Es eso, es algo puntual, es como un encargo que tienen, por así decirlo. Y luego ya cómo lo manejen ya es lo que va a determinar igual más su trayectoria a futuro. ¿Y qué os parece, se ha relanzado Eurovisión? ¿Ha tenido unos años de bajón en cuanto a que la gente se implique, público, que genere interés y ahora con esto de Operación Triunfo, que ya ha sido de por sí un boom, no sé si se ha relanzado, no sé cómo? Yo creo que aquí y también en Europa en general, en casi todos los países, yo creo que la apuesta por el espectáculo ha sido absoluta y a partir de ahí han decidido hacer todo el marketing que pueden, unos lo enfocan de una manera y otros de otra, pero van al espectáculo y eso parece que gana esa audiencia y que todo el mundo sale contento. No sé si revertirá económicamente de verdad después al país que tiene la China de organizarlo o no, pero no. Bueno, eso tiene un problema económico y es que claro, se emiten las televisiones públicas de los países que la mayoría de ellas no cobran por publicidad. Esto, por ejemplo, un Eurovisión te lo coge Telecinco y bueno, o sea, a mí vende él marzo, abril y mayo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice Santi totalmente. Eurovisión tuvo unos años muy flojos, que fue en los 90, que incluso se rumoreó que podría desaparecer. Sabéis que hay un Big Five, que son los cinco países que más aportan económicamente al festival, entre los que se encuentra España, por eso siempre está en la final. Y cuando, por ejemplo, Italia se fue de Eurovisión en los 90 y el festival tambaleó un poquito, se puso un poco en duda. Pero yo creo que con aquellas victorias históricas de los Olsen Brothers en el 99, Dana Internacional en el 97 con Diva, y luego algo muy importante en Eurovisión, el colectivo homosexual ha respaldado desde los 90 al festival de semejante forma, que es que ya lo ha hecho suyo y eso es un apoyo total. En tu caso vas a ir, ¿no? Yo voy mañana a las 12 y 20, salgo de Bilbao. ¿Has ido más años a los festivales? Pues fíjate, estuve, cuando fui en Alemania hace cinco años, estuvimos en la ciudad, pero estaba todo vendido, queríamos haber visto una semifinal y no pudimos, y me pareció espectacular el ambiente que se vivía ya en la ciudad, sin acceder al pabellón. Así que estoy tremendamente nervioso porque, vamos, vivir una final, la pena es que no lo puedes vivir en el pabellón donde se celebra la final, porque te meten en el pabellón de prensa, sobre todo por un aspecto económico, porque hay creo que son 1.400 periodistas acreditados y son 1.500 plazas que quitas de beneficios al festival. Pero bueno, yo creo que va a ser una noche memorable. Y yo creo que, hagan lo que hagan, Amaya y Alfred, ellos ya han triunfado. Amaya el año pasado vio Eurovisión en el sofá de Mendi Yorri y este año está representando a Televisión Española en un festival impresionante, con lo cual eso es una victoria indudable para ellos. O sea que lo vas a ver allí, vosotros lo vais a ver aquí. Tenéis costumbre de verlo todos los años, depende de si un año en la canción, pues bueno. Yo la verdad que sí que lo suelo ver, sobre todo el tema de la final, porque me gusta mucho, a mí, aquí igual Santi va a esquipar conmigo, pero a mí me gusta mucho en cuanto a programa de televisión, en cuanto a la realización, las puestas en escena, cómo hacen todas las camas, proyecciones, no sé, me parece un programa de televisión brutal. Y me gusta verlo por ese lado. Yo sí que lo suelo ver siempre. Pues mira, te voy a dar la razón. Ah, vale, mira, bien. He pensado yo mal, me ha adelantado. Yo la verdad es que soy muy poco de Eurovisión, me cruje muchísimo por el tema musical en los últimos años, lo siento. Yo por eso lo decía, ¿eh? Lo siento, pero como realizador audiovisual que soy también, me gusta verlo, no lo veo jamás entero, este año es el año que más lo estoy siguiendo, evidentemente por el tema de Amaya, y me gusta ver lo que se hace en cuanto a realización, simplemente por el espectáculo, porque hay que verlo, aunque luego no te guste, no comulgues con ello, ¿no? Sí que suelo ver todos los años los resúmenes y a ver qué pasa con el ganador y ya su futuro me preocupa en realidad bastante poco. Sí que me gusta fijarme en cómo va la evolución musical y veo que efectivamente estamos ahora y otra vez viviendo el momento intenso del espectáculo. Vale todo en cuanto a producción musical, que eso se une luego a la puesta en escena. Y así tenemos a Chipre, que para mí, lo voy a decir, me mojo, es la favorita para mí de este año. Y tenemos a una Eleni, Fureira, que es como Beyoncé y Madonna, una mezcla. Una superdiva que te quedas... También tiene un aire, dicen en Twitter, a la Peloponi, que la verdad no había caído, pero me parece que tiene un cierto aire. Yo creo que va a ganar ella. Yo, fíjate, tengo apuestas. Yo me voy a mojar, o sea, no acierto nunca. O sea, nosotros solemos hacer siempre fiesta en mi casa para ver una visión y hacemos con los amigos apuestas, apostamos además dos euros, y no he ganado nunca, o sea, nunca. O sea, el año pasó a hacerte que ganaba Portugal, eso sí, pero en el segundo y tercer puesto me tambaleó mucho. Pero fíjate, yo creo que este año, no voy a decir quién va a ganar, porque es que en Eurovisión a final confluyen muchos factores, pero creo que en el top five van a estar seguro Chipre, Israel y Lituania. Eso lo tengo claro. Y probablemente Francia. El cuarto ya, el quinto... Ojalá estuviera Dinamarca. Por el rollo patrio, a mí me parece que tendría que estar. República Checa también es otro de los favoritos. Que sí que tuvo un accidente y sí que en la semifinal estaba como bailando muy comedido, que él era más de moverse, pero bueno, también yo creo que puede ser. Es que yo comparto más o menos contigo, los que van a quedar arriba. Sí que a Mayer y a Alfred. Más abajo. Más abajo, sí. Yo tenía la esperanza de que por lo menos por encima de los diez últimos, pero no sé yo cómo va a ver la cosa. Igual en el top diez, no sé, a ver cómo... Dicen, por cierto, que estoy leyendo esta mañana en las redes sociales, que Israel se guarda un as en la manga para la final. Que esa puesta en escena que fue como más tranquila, de neta, que igual se arranca por bulerías y se pega un baile así que impacte. Pero ojalá queden a Mayer al frente. Yo sobre todo lo digo por televisión española y por el enorme trabajo que hay detrás. Conozco a varias personas que llevan trabajando en este tema desde antes de Navidades y no quedar entre los diez primeros sería una desilusión y sobre todo, bueno, pues una patada, un trabajo, un proyecto muy bonito que han hecho estos últimos meses. Bueno, tendremos que esperar a lunes para ver qué pasa. Muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Y les recordamos además que un equipo de Navarra Televisión se ha trasladado hasta Lisboa para seguir este festival de Eurovisión. Así que en nuestros servicios informativos les daremos la última hora desde Lisboa y el lunes aquí en La Muga tendrán un programa especial Eurovisión. Nos vamos unos minutos, enseguida volvemos.